Ahorita lo va a buscarlo ya. ¡Qué bien! ¡Ya va! Así los han abandonado. Lamentablemente acá me cuentan que hay bastantes perritos que no esterilizan. Tienen frías y los abandonan a los perritos en la calle y acaban así. No, 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 no. Así y acaban así. Lamentablemente acá con la calle, no, 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 no. Buenas noches, seguimos en el que se conecta, en el momento que hemos quedado súper tarde, en el que nos ha estado tratando de un tráfico terrible en el que nos ha estado tratando de un tráfico terrible en el que nos ha estado tratando de dos horas, en el momento, de una vez en mi entrevista, la señora que reportó el caso, lo ha estado publicando desde el día de ayer en distintas páginas, y nadie se preguntó por los perritos, nadie escribió, más que nada a una chica para preguntarle cómo estaba, dónde estaba, disculpa, y nada más, nosotros de verdad le hemos ayudado, hemos ido desde muy lejos, porque de verdad me dio mucha pena que son cachorros, no hay que estar, no hay que estar atentando el abandono, y otra cosa, que todo el compromiso de esterilización, es que se hacen cachorros y adultos, entonces vamos a esterilizar, quieren mucho, mucho amor, mucho, mucho amor a mi lupita preciosa. Ay, nosotros lo llevamos a donde viven, me olvidaba, quiedra, y yo estoy por Manchay, Pachacamac, aunque a veces quieran, la distancia es demasiado, demasiado, y no, es por eso el motivo que no llego hasta allá. Y si, cosito, y si, cosito, ya les voy a estar mandando fotos y actualizando cómo están, ya me pasaron sus exámenes también de un programa de hijos, y ya les estaré compartiendo las noticias jorros y dientes. En la orejita del pequeño. Baby, la lupita. 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 Las personas que me gustan, en el caso de ellos dos, no han sido muy tratados. Como siempre se hace una fonte negra, una fonte de jicama alto, una fonte tan ancho. Las personas que me gustan, en el caso de Dios, no han sido muy tratados. Las personas que me gustan, en el caso de Dios, no han sido muy tratados. Necesitamos recobar fondos, necesitamos llevarlos a la veterinaria. Y ahorita de verdad estamos bien ajustados. He podido solo comprar alimentos, sí. Pero nos falta para tener los gastos en la veterinaria. Porque recuerden, Lupita, Lupita, miren su piel también como está mejorando un montón. Lupita es más tranquilita, él como que es más juguetón. Vale, es más juguetón, bien amoroso. Lupita es más tímida. Él a pesar de todo, y que un amoroso. Yo estoy de verdad preocupada por él. Quisiera que me ayuden a infundir para poder yo llevarlo al traumatólogo. Me le saquen una plaquita. No quisiera que de repente lleven su plaquita y que me digan que lo tengo que acotar. Así como pasamos con el caso de mi banda. Ella la habían atropellado y su plaquita querían disfrutarla. Entonces de verdad me partenía. Bueno, que va a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.